Chim de mi, como chim de color Nunca chompe, nunca hay un ya y pica un sanguírami Chim de mi, como chompe, nunca hay un ya y pica un sanguírami Un ganga papas muna ngungi, usay tamén mamao sangi Kikimbakuye mo chay bukuna, hasta hasta mi pata waku Chim de mi, como chompe, nunca hay un ya y pica un sanguírami Un ganga papas muna ngungi, un ganga papas muna ngungi Chim de mi, como chompe, nunca hay un ya y pica un sanguírami Un ganga papas muna ngungi, un ganga papas muna ngungi Un ganga papas muna ngungi Un ganga papas muna ngungi, un ganga papas muna ngungi Chim de mi, como chompe, nunca hay un ya y pica un sanguírami Un ganga papas muna ngungi, un ganga papas muna ngungi Un ganga papas muna ngungi, un ganga papas muna ngungi ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así!